TULANCINGO Este es uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo. La palabra tulancingo proviene del náhuatl toyan, que significa tular, y tzingo, que significa detrás, por lo que su significado es detrás del tule. TULANCINGO Entre la arquitectura religiosa sobresale la Catedral de Tulancingo, dedicada a San Juan Bautista, construida a partir de 1528 por la Orden Franciscana. Hecha de cantera gris, mide más de 54 metros de altura desde su base hasta la Cruz de la Cúpula. TULANCINGO Cuenta con dos enormes columnas de estilo jónico romano de 27 metros de altura. En el interior, renovado al estilo neoclásico, destaca el altar principal. Frente a la Catedral se encuentra la floresta, también llamado Parque Juárez. Es del centro de la localidad. Una plaza acogedora por sus enormes árboles de altas ramas que dan sombra a sus pacientes y que son pulmón de tulancingo. No hay nada como pasar una tarde en este hermoso parque disfrutando en familia. Si quieres conocer un poco más de la cultura de tulancingo, no olvides subirte al Tulambús, donde te darán un recorrido por los principales lugares de este municipio. El paste es un alimento típico de la gastronomía del estado de Hidalgo. El paste fue introducido en Hidalgo por ingenieros de Inglaterra que trabajaron en las minas hidalguenses en el siglo XIX. Los pastes originales de papa y carne guardaban el calor y para la hora del almuerzo aún se conservaban calientes. Hoy en día existen gran variedad de pastes rellenos de platillos tradicionales mexicanos, como mole, tinga y hasta dulces. No puedes irte de tulancingo sin antes comer en el restaurante del Hotel Colonial. Un lugar acogedor, delicioso y además super económico. Tulancingo también es un lugar lleno de cultura. Un claro ejemplo es la zona arqueológica de Huapalcalco, cuyo significado proviene del náhuatl Huapalicali, que significa lugar de la casa de madera. Es uno de los sitios más antiguos de América con evidencia de ocupación humana, al tener pinturas rupestres de aproximadamente 13.000 años de antigüedad. En su esplendor, Huapalcalco fue sede del segundo imperio tolteca. En el sitio destaca una pirámide de tres cuerpos de influencia teotihuacana, de 12 metros de base y 8 de alto, con un altar que posiblemente fuera depósito de ofrendas. ¡Suscríbete al canal! Este balneario cuenta con agradables albercas de aguas termales, que oscilan entre los 35 y 38 grados centígrados, ideales para terapias, rehabilitación o relajamiento. Además, cuenta con albercas de todos los tamaños y profundidades, ideales para toda la familia. La principal feria del municipio de Tulancingo es la celebrada en honor a la Virgen de Los Ángeles. La feria de Los Angelitos se realiza en la semana del 2 de agosto de cada año y reúne a cientos de visitantes. El chiniquil o gusano rojo de maguey se recolecta en el estado de Hidalgo. Es un alimento muy nutritivo y se consume en tacos, fritos o asados. También se utiliza para elaborar sal de gusano o para añadirlo en el mezcal. En el mercado municipal puedes encontrar gran variedad de productos locales y frescos, como todo tipo de quesos hechos en la región. Carnes y gran variedad de frutas y verduras, entre muchas otras cosas. Como su nombre lo dice, la cafetería El Vagón se encuentra dentro de un viejo vagón que forma parte de la antigua estación de ferrocarriles de Tulancingo. Aquí podrás disfrutar de una gran variedad de comida típica de la región. No te quedes sin conocer este hermoso municipio. Ven, visita Tulancingo y sorpréndete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!